Cuando estaba para continuar, que la vi que me ha dejado con varias dudas con respecto a vos. Si me llega hasta le dieron vos, sigamos. ¿Podemos descansar con mamá? No, me voy a regresar, le voy a decir. No creo que se corra, no, como va a andar corriendo. Nosotros nos alcanzamos. Te atrallaste, en una pata de vos le sirve. Siente el arco aquí, ve. Allí en medio, ve. Venga, mi amor, te quiero. Te quiero tener cerquita por cualquier cosa, mira. Ahí le jala la orejita, la arco chiquita. La arco chiquita. Siente que le pese aquí el bolsón. Bueno. Con amor también. Digan pues. Con amor también. Dice Racumín, dice él, que él jamás le ha sido infiel, dice. Que él dice que por las únicas veces que ha faltado a la casa por andar. Fíjese que sí. Obviamente no le va a decirle usted que sí va. Pero usted nos ha dado cuenta de alguna cosita. No, mire, él dice, él dice eso. Y se lo dijo a cualquiera. He tenido yo varias conversaciones con varias personas de aquí del cantón. Y yo les he dicho así. Si algún día Willy y yo nos separamos, este, va a ser por bolo. No porque yo sepa algo. Porque tenemos ocho años ya de estar juntos. Ya bastante. Y de esos ocho años, nunca jamás he oído nada. Y aquí en nuestro bello y hermoso cantoncito, todo se sabe. Ah, sí. De voladita. De voladita. Casi. Todo, todo, todo. Aquí no se escapa nada. Entonces, sí, necesito cómoda. Lo que pasa es que ella siente un sacón de repente. Mira cómo va acomodando. En la acomodación que va dando, yo digo, para dónde, pues. Gracias, Carmina, es bien. Buen puesto. No le dije, pues. Entonces, mire, en estos ocho años, nunca he sabido nada, va. Entonces, le digo, vaya. Él muchas veces me ha dicho eso, va. Yo nunca he andado con otra mujer y nunca voy a andar con otra mujer. Entonces, este, nunca la he engañado y entonces le digo yo. Yo no le voy a decir que ni le creo ni no le creo. Pues, sí. O sea, uno, como mujer, yo creo que todas tenemos como eso de que al menos alguna vez vamos a sentirlo. Como un tipo de algo de celda. Ajá, pues, sí. Yo creo que todas somos así, va. Sí. Pero yo en ocasiones, cuando él sale, mi enojo o mi molestia, tal vez no es de saber que él va a andar. ¿Con otra mujer? Con otra mujer, sino que le digo eso a usted. Sale, sabe que eso va. Y le digo, y él no, él, eso tiene también que cuando toma, igual no sé si todos son así, pero con experiencia, este un besito no jode. Él, cuando llega, sí, incluso llega, se acuesta, a veces pone a ver tele y ahí se queda dormida en la maca. Hay veces que llega, o sea, sí, a veces me dice, dame comida o vacía, porque yo también es igual, hasta a veces le digo, o él me dice, digamos, si hay algo de comer, eso lo deje que yo vengo, agarro caliento y ni siquiera me anda despertando. No anda jodiendo, de veras, no, la verdad que es cierto, porque yo, bueno, las veces que lo he visto, que cuando he estado tomando, cuando yo he estado ahí o tal vez he llegado, yo lo veo bien tranquilo, ni siquiera con los demás bichos anda jodiendo. Y él se dedica a tomar nada más. Sí, vaya, es que eso es lo que él me dice, entonces, pero como uno va, o sea, la desconfianza. Y yo le digo, o sea, usted no me cree cuando yo le digo eso, y le digo, yo sí le creo, porque a mí, a eso, lo que le quería decir yo, de las conversaciones que he tenido con algunas personas de aquí, que me han dicho, ah, no, hombre, que mi marido tal por cual, que anda con una, con otra, que no sé qué, que no sé cuándo, que me joda de mí, que no sé qué. Y me dice, yo te admiro, porque de, como racumín aquí, también todo el mundo se lo racumín, de racumín nunca se oye nada. Me lo dicen en un sentido como de una conversación, pero en lo mismo va, yo siento como que me lo dicen como que... ¿Como por cubrirlo tal vez? No, no. Que me lo dicen como un son como de algo, también es algo como entre que molestia, porque me dicen, yo me fijo de que, de que... Este, que de él nunca se ha oído nada, y él como es con vos. O sea, como envidia al final, entonces, pues. Yo me fijo de que, yo me fijo, ajá, yo me fijo, porque nosotras han habido ocasiones de que Willio deja el teléfono, o a veces él se lleva el mío y deja el de... Y así son, así andamos. No tiene nada que esconder. Y es porque me dice, a veces yo me he dado cuenta que, que este... Porque han habido ocasiones que me han llamado, y él ha contestado, o algo así, y él me ha contestado, y que qué barbaridad, o que vos andas el teléfono de él, Y el mío, que... Es que si algo es cierto, que a la gente no le gusta ver que alguien esté bien, que alguien esté feliz. Porque la gente, vaya, él se porta, gracias a Dios, verdad, se porta bien con usted. Siempre hay algo que va a estar mal para su ver, porque por lo menos para usted, pues no está bien que él ande en este vuelo. Pero vaya, entonces eso... Pero como, vaya, pero como digo yo, si no joden en otra cosa, pues eso como que se le deja pasar, así como que un poquito más también. A veces digo yo, bueno, sí, o cuando digamos ya son como las nueve, las diez de la noche y no ha llegado, va. Y ese, digo, bueno, ya va a venir, se va a dormir y ya. O sea, yo sabiendo que ya está en la casa, o sea, no importa, pero a veces cuando han salido ustedes a grabar, yo a veces ahí estoy a llamar. Ajá, pero es porque como, digamos ya, si él le dice que va a tomar, usted puede pensar que le puede pasar algo, pues. Pero yo, miren, yo media vez él me diga, ya estoy en el cantón, o ya aquí en el cruce me quedé, yo estoy tranquila. Ya sabes que aquí no le va a pasar nada. O a veces que me dice, para acá me vine para donde Cristian, para que ahí se quedan, o digamos que no llega, porque incluso cuando han salido a grabar así lejos, que él me ha dicho, a salir vamos, o algo así, yo siempre le llamo. Hay veces que yo no le llamo, porque es a ver qué van a pensar, va. Pero yo... Gran tóxica va a decir uno. Ajá, o sea, lo común y lo normal que lo tratan a uno, va. Pero yo le digo a Willy, mi preocupación es en realidad, media vez usted me dice, ya estoy en el cantón, a mí ahí yo ahí me quedo tranquila. Sí, pues sí. Pero cuando han salido lejos, o sea, porque uno siempre está con aquello, como que de cualquier cosa puede pasar. Sí, hay como para que le pase algo a uno, rapidito. Y cuando van a salir lejos, sí o no, que yo le pregunto a usted, ¿y en la moto va a ir? Porque ya si él me dice, no, en el carro no vamos a ir, yo igual siento un poquito ya como detrás de la rama. Ajá, ajá, porque digo, si toma, yo sé que él viene y ya... Ajá, que no viene manejando ni nada. Yo le pego unos varios sustos en la moto. Pues sí. Ya me van a poner solo, ya me van a levantar muy a por precaución. Mirá, y vos le tenés miedo a la Vicky, papá. Es mejor prevenir, le va a decir ya. Deja de comportar qué, van a pensar, mirá cómo va a estar comportado. ¿Qué va a pensar la gente? Quiero que lleguemos ya al puesto. ¿Qué? Lo que pasa es que quiere evadir un montón de cosas. Ahora sigo hablando, le va a decir ya, mucho. No, mira, no, pero me va a decir, ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije que viniera? Va a decir ya. No, jamás, porque si no, no lo sacara a ningún lugar. Y yo siempre, ella se quedan los perritos. Y eso es otra cosa, que eso es lo que me dicen a mí, yo veo que vos donde sea, te andas, que donde sea andas juntos, porque nosotros para la cancha. Todos los entrenos la llevo. Ajá, o sea, para los entrenos, hasta si le digo que no va a ir a un entreno, él se nos ha comido. ¿Por qué usted no quiere ir? Imagínese. Ah, no, hoy me va a decir por qué no va a ir. Y yo le digo, no, mejor me voy a quedar descansando. Alíste, y vamos. Y ya, la niña, pues ella. Ella es una muchachita, que ella solo chambiando pasa, y ella necesita distraerse en otras cosas. Pues sí, también. Y hay veces que le digo, Willy, fíjese que, y miren, alizo mi termito con café. Te puedo contar una historia, dirá. Va, cuéntanos. Una vez, yo ese día se andaba hebre, y había un partido ahí en San Antonio. Qué raro. No, la vez que ya había salido. Y esa vez que había ahí el partido, solo llegué yo, alisté mi bolsón. Ya, bolsé. Alisté mi bolsón y me fui para la cancha. No le dije nada. Pasó como un mes enojada conmigo. ¿Por qué no le dijiste? Porque no le dije. ¿Vaya? Y cuando yo le dije, tal vez o no sé qué. Y ese día que no le dije, bien que las mujeres son algo. No, pero... No había ni por dónde llegarle en toda casa. Después le dije, deje de estarme diciendo que usted es el que no quiere que ande con usted. Para una vez que no la he llevado. No, ella no quiere que ande con usted. Fíjame mejor. Yo tenía que ser mi drama también. No, pues claro. Como toda mujer. Y mi amor, le digo, vamos a ir al partido. No. Alisté si hombre. Al fin yo. Ay, si quiere ir entonces alisté. Yo vení y voy al club un rato a jugar naiple. Cuando ya lleve. Ay, en arregladita. Sí, con ganas de ir pues. Y no quiere ir. Y le digo yo. Entonces iba a irle. Sí. No, es enojada. Lo que pasa es que entre más enojada mejor salen las cosas a veces. O sea, cuando sea salen enojada pues. Ay, no, pero esto es dicho que nosotros los hemos divertido. Yo siento que ustedes en estos ocho años han pasado por un montón de cosas. O sea, bueno, como me imagino que enojos por cualquier cosa. Porque pues a veces no solo porque él ande también en eso va. Sino que siempre por otra cosita. Pero este Willy lo que tiene también de que le digo yo de que yo no soy sano. Yo soy enojada y todo. Pero cuando yo estoy de verdad enojada, él todo lo hace risa. Y ahí se enoja más a usted. Y yo me enojo más. Y él más risa le da. Usted es pura loca, mami. Así me dice. Bueno, pero al ratito yo ya ando chistando. Ajá, de ver que como él no le hace caso también. No, por eso. Y me dice él. Y si yo fuera otro Vicky y yo peleara. Más peleara yo le digo. Y entonces me dice él. ¿Para qué le voy a hacer caso si usted está hablando? Y ya cuando me ven chistando me dice. ¿Usted sí es bipolar, verdad? Pues sí. ¿Y por qué? Le digo. No, por nada. Porque me acabo de ver brava y ahorita ya ando chistando. No, ajá. Pero es que más por eso. Porque como él no le hace caso. ¿Y usted? ¿Para qué va a seguir va usted también? Ajá. Con la que no tapa con la Susy. Porque ella le hace una broma y en un ratito le hace llorar. De verdad. Es bien sentimental. Ella le hace una broma y si ella hace algo gracioso y ella se ríe. Para ella la mató porque le está haciendo burla. Sí. Imagínese. No, con ella no puede. Le digo. Ella tiene que tratarla con... Como que fuera cristal. Dice mi mamá. A veces que con nada se rompe uno. Ajá. Pero con él. Bien sencillo. Ajá. Que con la mamá de ella y la Vicky. Sí joden a la Susy. Y ahí no se enojan ni nada. No. Ella anda chistando y todo. Y yo qué diablo. No hombre. Si ella cuando yo he trabajado había andado conmigo. Y un día yo la regañé pero fuerte por algo que me le hicieron a ella. Pero yo la regañé a ella para que ella no se fuera para ahí va. Ajá. Porque fue algo que más me dolió a mí. Porque fue un desprezo hacia ella. Entonces yo le dije. Se lo juro que nadie me la va a volver a humillar así. Y la regañé y todo. Y ella me dijo. No quiero ir a dormir con vos. No quiero ir a dormir con mi mami. Porque como yo la regañé. Pero yo le dije. Hija. Yo lo hice por eso. Y me dijo. No me dijo. Es que yo me dijo. Quiero estar mejor con mi mami. Vaya de ahí se le pasó. Y me dijo. Es que yo. Me dijo. Que quiero. Y ya llorando va. Esa Willy. Porque él no me regañe ni me pega. Y vos sí. Y le dije yo. Eso se ha logrado. Porque él no la regaña. Por eso. Y él si hace algo. Mira la niña. Regañala. Y porque yo no. Entonces ella sabe que yo soy. Y él es el que la constró. Él es el que agüeto en todo caso. Venga mi amor. Ay es que esta Vicky la regañó. Y le digo. Por su culpa ella piensa eso. Es que él no me pega. Ni me regaña. El día que la venga a regañar. Entonces se le va a morir de llorar. O sea. Que se le va a poner bien sentimental. Un sentimiento. Un sentimiento. Pero en el tiempo vivíamos allá abajo todavía. Ay hombre. Que no me acuerdo que estaba haciendo ella. Pero estaba haciendo algo malo. Y no me acuerdo que había agarrado. Una chivola. Con la boca. Deja estar metiendo esa bozada en la boca. Le digo. Va a sentarse. Le digo. Ay. ¿Para qué le dijera? Sí. La mate con él. Pero. Dice que ella si es bien sentimental. Con ella no se puede. Hablar así. De verdad. Bueno. Sí. Bueno. Mi hermana así es también. Sentimental. La bozada. Bueno. Yo estoy así también. Porque yo sí. Yo lo que sí soy es chillona. Porque yo. De triste. De enojada. De contenta. Yo lloro. Yo lloro. Sí. Pero. Somos de las mismas. O en las que todas somos así. Sí. No sé si todas somos así. A mí sí me pasa también. Sí. En algunos momentos sí. Pero yo sigo por todo. Si estoy en cabronada. Yo chillo. Yo por en vez de la bochilla. Y por gusto. Sí. Cuando empieza a decir. No es que vas a ver que. Yo después le digo yo. Y le empiezo a decir. Chillo. Y empieza a decirme cosas. Ah no. Ya no sigo porque va a llorar. Deja de estar hablándole. Ay que no sé qué. Comienza a decirme cosas así. No me cómo va. Cuando viene. Está chillando ya. Y hay veces que a mí me da risa. Pero porque ya de verdad me hizo llorar a veces por cosas así. Por nada prácticamente. Dios guay. Pero no. Pero ustedes por lo que se ve. Tienen una relación bastante chiva la verdad. Sí. Sabe. Chiva porque imagínese. Como usted dijo. Si usted se enojaba. Él no le pone cuidado. No. Y porque si él le pusiera cuidado. Solo engrescados pasaran. Entonces. Y cuando yo me enojo. Ahí pasa al contrario. Ella se enoja siempre. Ahí me pega. No. Y hay veces que. Digamos va a ir a algún lado. O algo así. Se va. Y le digo. Ya viene. Sí me dice. Y mírale usted. Sabiendo de que yo me iba a enojar. Porque tomo. Es que míre me dice. Yo me echaba el trago. Pero ya él lo hace. En el sentido de estarme chingando. Ajá. Pero yo pensando. Se va a enojar la Vicky. Se va a enojar la Vicky. Cada trago que se echaba. Pensaba que se iba a enojar. Ah. Le digo. Pero usted sabía. Y le digo. Desgraciado. Le digo. Es que sí me gusta que me diga desgraciado. Me dice. ¿Por qué? Me dice. Me lo dice con gracia. Cree que no me va a hacer enojar más a mí. Que yo enojada. Y él con sus locuras. Pero él así lo dice. ¿Ves? Ah. Dicho. Vamos. No nos vamos a llegar. Es de verdad. No nos acortamos. Ya no vaya el hielo bueno. Ay Dios mío. No. Pero. Pero. Pero es bonito. Le digo. Porque. Ustedes han sabido llevar también ya tanto tiempo. ¿Eh? Ya se conocen el uno al otro así bien. Aunque bueno. Dicen de que nunca se termina de conocer a la persona que en lo que no estaba. Sí. Pero nosotros siempre. Siempre hemos ido así. Siempre nos hemos llevado así. Es lo bueno. Ajá. No sé si será bueno o malo. Cuando. Cuando. Raku dice que estaba en los Yunais. Dice que se vino porque usted y la niña le hacían gran falta. Dice. Me dice que usted solo llorando le pasaba que se viniera. Ah. Fíjese. No. Sí es cierto. O sea uno. Pero yo trataba como de darle fuerzas a él. Sinceramente. Porque yo hubiera un detalle. Que me vinieron. ¿No querías? De la niña. No. Yo tomaba en cuenta el sacrificio del viaje. Porque yo le decía a él. Es verdad. Lleva poquito tiempo. Y a mí me vale. Porque aquí. Los frijoles. La comida no nos va a faltar. Y yo nunca he sido así como interesada. Y yo le decía. Usted sabe. Usted se ha ido para allá. A trabajar. Y yo no dejé de trabajar. Aquí. A mí aquí. A mí no me interesa. Lujos ni nada. Y yo trataba de darle fuerzas. Yo le decía a él. Porque habían detalles. Que yo no le contaba. Por ejemplo. Que tuve con la niña. La niña. O sea. Con ella yo. Este tiempo. Hasta un psicólogo. La estuve llevando. Porque la niña estuvo. Entonces yo la estuve llevando. Porque yo sabía que en el fondo. A ella le afectó bastante eso. Pero yo a él trataba de darle fuerzas. Y así le decía yo. Habían veces que ni yo dormía. Y había veces que él me decía yo. Sí voy a dormir. Vicky. Y yo me quedaba despierta tutita la noche. Pero yo o sea. Nunca me desboronaba así. Tanto así. Enfrente de él. Pero. Yo la creí que vergonía de sentir yo. Que todos los días que hablaba con la sucia. Y me preguntaba. Que si cuando iba a regresar. Sí. Pues sí. Es que como está chiquita también. Pues. A ella le hacía falta. A ella sí le afectó un montón. Y yo por el vez estaba así. Con ella hablando por teléfono. Y estaba solo lo cortábamos. Ahí me empezaba a ver el otro. Ahí me desahogaba. Y la niña igual. La niña a veces no dormía. Se dormía y despertaba pegando gritos. Y yo le decía. Hija. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que yo quiero a Willy. Entonces eran cosas que a mí. Y yo. Aunque me quisiera hacer la puerta. Había veces que yo me sentía. Porque. Pues de querer a no. Pues no. Y siempre le va a afectar. O a veces estábamos. Íbamos al río. Porque a veces me lleva yo para donde la mamá de él. Y llegaba ahí. Y me decía. Este. Ay. ¿Qué hija? Le decía yo. Este. Ay. Yo pensé que Willy venía. ¿Por qué? Es que yo y una moto. Cuando entraba la Erika en la moto. Nos íbamos para el río. En el río estábamos. Y se quedaba. Y se le veían las lagrimitas. Y ven a saber el grito. Y hay que. Es que Willy te venía a dejar tu vocal detrás. Y lo venía. Ay. El gran poder. O sea que de todo. ¿Se acordaba de ella? Oye. Y me decía. Es que Willy te venía a dejar el vocal detrás. Y ella lo venía a traer. O Willy se venía a bañar con nosotros. Es que yo miraba a Willy pasar en la moto. Todito. Todito. Es que esa niña es bien inteligente. Y ella pues tiene una memoria. Ay. Cuando le dijo que. Que pensaba que en el cruce estaba jugando naipe. Sí. Y me dijo. Ay. Y me dijo. ¿Qué hija? Le dije. Yo y que habló Willy. ¿A dónde le digo? Ay. ¿Dónde están jugándome? Y yo. Y yo. Me quedé. A mí se me sumó. O sea. Uno trata como de. De disimular. Pero no se puede. Entonces. Yo habían cositas que a él no se les decía. Pero pues en el fondo nos estaban afectando un montón. Pero yo sigo. Cuando él me dijo. Pues yo me voy porque yo me voy a volver loco. Si usted le dije yo. Va a estar en ese talla. Ya mejor vengase. Porque usted se va a morir de una depresión. Ah. Pues sí también. Ajá. Porque yo lo conozco a él como él. Pues. Y le dije. Usted se va a morir de una depresión. A él. Yo entiendo que a usted le hace falta. Por ejemplo. Este. Aquí. Usted sale aquí donde usted quiere. Este. Y allá. Pues obviamente. Del. Aunque usted juegue los domingos. Se vea con sus amigos. No es lo mismo. No. No. Nunca hace lo mismo. Porque usted llega al mismo encierro otra vez. Y entonces. Y le dije. Si va a estar en ese talla. Mejor venga. Aquí. Que comer no nos va a faltar. Pues sí. Y a mí es lo que me interesaba. Y yo no he dejado de trabajar. Le decía yo. Y pues trabajando aquí. Pues ya mira uno. No. Y que al pasar del tiempo. También la niña se le podía enfermar así. Bastante. Por eso también. Sí. Porque la niña le ayudó bastante. Que fui ahí al psicólogo donde la llevaba. Le ayudó un montón. Porque ella. Este. Sí estaba bien. Yo ya la miraba bien. Demasiado. De mal. Pero sí. Me ayudó. Pero miren ahí anda el hombrecito. Pues sí. Ahí anda la guerra otra vez. Dándola. Pero ahí anda feliz. Pues sí. No. Pero lo importante es eso Vicky. Que se sientan bien. Y como usted dijo. Que la comida no falta. Y suficiente. Incluso hay mucha gente que critica. Y juzga. Pero no saben. O sea. La gente siempre habla. Y saca sus conclusiones. Y yo. Como le dije a William. A mí no me interesa. O sea. Obviamente teníamos los planes de la casa. Teníamos otros planes. Pero le dije. Uno nunca sabe. Y como yo. En mi caso. O sea. De no ser uno. O sea. Si es necesario. El dinero. Pero uno trabaja. Aunque sea. Para mantenerse va. Pero le decía. Yo nunca le he exigido. Ah no. Que yo quiero esto. Que yo quiero. Gracias a Dios. No soy así. Nunca he sido así. Y yo con lo poco que tengo. Estoy feliz. Pues sí. Es que. Como lo que pasa. Y ya le dije. La bendición es que vengan de por aparte. Pues gracias a Dios. Ajá. Bienvenido sea. Ajá. Eso le decía. Yo si lo de la casa no se pudo. Entonces como yo ya estaba donde mi mami. Fue que yo le dije a él. Porque mucha gente dijeron. Ay. Que él solo se fue a acomodar a la casa de mi mami. Que no sé qué. No. Yo le dije. Mire. Yo ya estoy. Aquí ya me sale donde mi mami. Mi trabajo no me queda. Pero ni a cinco minutos. Pues sí. Donde la mamá es bien complicado. Porque allá no hay agua. Entonces aquí yo tengo el agua. Las 24 horas del día en la casa. No había. No había. Bueno. No hay agua. Tiene que pasar el río. Le quedaba más lejos. Y yo aquí. Aquí tengo el agua. O sea. Al menos por mi trabajo me sale bien. Y digamos. Y si nos vamos para allá. Todito se me dificulta. Porque por el trabajo que tengo yo. Ocupo bastante agua. Bastante agua. O sea. No se puede. Y me están asando los dos niños. Y no. Y entonces. Un paréntesis. Y entonces. El agua. Y entonces. Pues le dije yo. Mire. Mi mami. Prácticamente. Ella se quedó solita. Y la única compañía que tiene ahorita. Soy yo. Y mi mami. Ella misma decía. Mi alegría de llegar a la casa. Es. Llegar y ver mi morquitillo ahí. Porque. Obviamente. Si yo me iba de ahí. Ella se iba deprimida. Ah. Pues sí. También. Bien. Imagínese. O sea. Nos lo percatamos con mis hermanas. Porque ellas me dijeron. Hoy que se venga Willy. Si vos te vas. Mi mami. Solita. ¿Qué va a hacer ahí en la casa? Y la casa es sola. Pues. O sea. Hay dos cocinas. Hay dos cocinas. Hay cinco cuartos. O sea. Y yo estaba ocupando una cocina. Mi mami una. Y su cuarto lo tiene pegado a una cocina. Y nosotros tenemos una cocina. Y el cuarto de nosotros es el de la niña. Y entonces. Y me dijo mi mami. No dejes que por mí no hay ningún problema. Por mí no hay ningún problema. Mi papi igual no. Dija. Si él se va. Me dijo. Ahí está la casa. Esa casa es de ustedes. Y ahí nadie les dice nada. Compañía para tu mamá. Y todo va. Ahí. Ajá. Estaban bien todos. Porque usted hacía compañía de ellos. Y ella también le ayuda con la niña. A veces también. Incluso hasta mis hermanas me dijeron nombre. Y mami. Y que solita. ¿Qué va a hacer? Pues sí. Gracias a Dios. Porque como cada una va agarrado por otro lado. Entonces. Ya cuando ya nos quedamos ahí. Pues. Le dije. Si usted se viene. Pues sabe que se va a venir para acá. Yo ya me establecí aquí. Yo ya estoy aquí. No hay problema. Es la ventaja. Que me siguió. Sí. Pues sí. Es lo bueno. El zumito se lo jaló. Vamos de mal muchachas. No. De verdad que solo agua va a llegar allá. No. Eso lo hago más. Es que la mentira no es. Pues sí. ¿Y por dónde era pues muchachas? Porque yo con esto seco ya no me acuerdo. Bueno. Era el camino. No sé si estará hecho todavía. Pero yo me estoy fijando de algo muchachas. ¿De qué? Que solo yo voy hablando. Es que todos están cayendo. Es que todos estamos poniendo la atención. A lo que está diciendo. Hasta a mí me tiene ayuda. Yo lo estoy observando allí. Cuando yo vea. Porque ya veo que van a decir ahí. Que ya los aburrí. Y que muchos hablo también. No hombre. Si a la gente le encanta el chambre. Ya estamos hablando a hierba. Comunicación queríamos. Chambre. 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 Es nuevo. A la gente le encanta el chambre. A la gente le encanta escuchar. Sí. Así es de que suéltese todo lo que quiera. Aquí le vamos a echar segunda. No, porque tenemos un grupo ahí. O el dolor de la gente también. Sí, hombre, también. Y lo hartamos a la gente también. No, pero fuera de cámara. No, no, fuera de cámara. Regresamos a otro video. No, no, fuera de cámara. Regresamos a la gente.